Mientras tanto hay movimientos aquí en el cuadro de Nanchi Jorge Flores se queda cubriendo la tercera Bando se mueve al jardín izquierdo Jaret se queda cubriendo la segunda Toño Pineda se va al jardín derecho Movimientos obligados por la lesión del sur de Muñoz El elevadito dominado para los terrenos de la tercera base de Jorge Flores Que atrapa sin problemas Hay dos autos Hay dos autos ¿Vamos a ir al hoy sola? Vamos a ir al hoy Hay dos autos Perdieron la noche 6 a 0 Hay dos autos Por los terrenos del jardín izquierdo Con Bando Pineda Ramón Pineda Ramón Pineda Lleva el béisbol en las venas Allá ha revirado al inicial sin consecuencias Muchas gracias Quieto ya en segunda Roja de base No hay dos autos No hay dos autos Estaba afuera Martín Vamos Bien Buen tiro Vamos Ahí va el tiro de Jorge a la primera Y cae el tercer auto Bien Nanchi mantiene el cero Al cierre de la primera entrada 3 por 0 La pizarra Aborciendo a Nanchi por supuesto Bueno Bien Gracias Gracias.